Nicolás de Vary nació en lo que ahora es Turquía, dentro de una familia muy rica y acomodada. Desde su niñez, Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más pobres, preocupándose siempre por el bien de los demás. Muy joven perdió a sus padres, por lo que decidió dar toda su riqueza a los más necesitados. San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345, y ya que la fecha estaba muy próxima a la Navidad, se decidió que este santo era la figura perfecta para repartir regalos y golosinas a los niños el día de Navidad. En el siglo XII, la tradición católica de San Nicolás creció por Europa y después llegó a Estados Unidos. San Nicolás de Vary era muy distinto al que se le atribuye hoy, tenía la complexión delgada y era de gran esatura. Los norteamericanos fueron quienes le dieron su actual aspecto. En 1931, James Nast dibujó un Papá Noel humanizado. Así surgió Papá Noel, vestido de rojo, con cinturón y botas en negro. Hoy, la historia cuenta que Papá Noel vive en el Polo Norte, acompañado de la señora Noel y de un grupo de duendes que son los encargados de fabricar los juguetes. La noche del 24 de diciembre, Papá Noel carga todos sus regalos en un saco y recorre el mundo dejando los obsequios de los niños debajo del árbol de Navidad.